hola y esto es mi amigo y bueno tenemos el review de minifiguras litan en verde pues tenemos unos puños, pues litan en verde un anillo pero me parece un minifigura litan en verde, parece un pierna como que distinto a lo tiene que ver igualito pero igualito litan en verde dicen como que Batman igual en negro igual el litan en esto pero además quedan como bueno así como antes de las películas litan en verde pero déjame abajo en comentarios, por favor youtube por favor tome like, tome pastora, tome chico, tope que eres youtube, tope que eres bueno de youtube, te veo ahorita, bye